Gánate un equipamiento de Aula STEAM con LEGO Education. Las niños y los niños chilangos necesitan tener los mejores conocimientos para ser los líderes del futuro. Da el primer paso y participa en esta dinámica para que tu escuela se gane un equipamiento de Aula STEAM. El método STEAM promueve la creatividad de los alumnos y los prepara para la cambiante actualidad y los retos del futuro. ¿Cómo participar? Pueden participar madres o padres de familia, docentes y escuelas. Si eres madre o padre de familia o docente, entra a Aula STEAM.chilango.com y vota por la escuela de tu elección. Tienes hasta el 11 de octubre. ¿No encuentras tu escuela? Regístrala y contacta a la escuela para que verifique tu participación en Aula STEAM.chilango.com. Invita a más madres y padres de familia que se registren y voten. Si eres representante de una escuela, entra a Aula STEAM.chilango.com y registra tu escuela. Verifica su participación en Aula STEAM.chilango.com. Acércate a tu comunidad y pide que voten por tu escuela desde Aula STEAM.chilango.com. La escuela con más votos será la ganadora y se dará a conocer el 13 de octubre mediante las redes sociales de Chilango. Ya no hay excusa para que las niñas y niños tengan las mejores herramientas educativas.